Como siempre en HCH le da cobertura al Deporte Nacional, se está realizando la tercera edición del Torneo Nacional de Villar en nuestro país. En más de 8 villares a nivel nacional, 3 ciudades y con más de 175 competidores se realiza dicho certamen. El competidor Cristian Tábora nos habla de la liga y de las expectativas que tiene para este bonito torneo. Agradecido de pertenecer a la directiva, de participar, muchos jugadores excelente nivel en todas las sedes que tenemos. La verdad que es un honor participar en este deporte tan bello que es muy agradable, muy bonito, conoce mucha gente uno y se divierte aparte de participar. El objetivo es pasar esta vez a la categoría A, donde está el mejor nivel y aprender cada día más de lo que es este deporte. Gil Valle, directivo de la liga, nos habla del torneo y a la vez nos comenta que el Villar es un deporte y no un vicio, como nuestro país lo tiene por mente. Se está llevando a cabo la tercera temporada de la liga de Villar este año, lo cual va iniciando con un gran éxito. Estamos en tres ciudades, alrededor de nueve Villares, en lo que es Enteus y Galpa, San Pedro Sula y Danlí. Están inscritos 175 participantes y lo cual nos sentimos muy contentos. El Villar es uno de los deportes a nivel mundial, se juega profesionalmente también, lo vemos en las grandes cadenas de televisión de deportes internacionales, lo cual es una disciplina, ¿verdad? Y no es un deporte fácil también. Asimismo, Gil hace un llamado a que practiquen esta disciplina y vengan a presenciar esta liga en los diferentes villares de nuestro país. Es un deporte muy bonito, es un deporte que se puede practicar sanamente, ¿verdad? También todas las edades, se puede practicar, no hay límite de edad, ¿verdad? Y los invitamos a que participen y que vengan a ver la competencia en los diferentes villares. Meter una bola difícil de puro cajón y sentirse el verdadero dios del Villar. Con edición de Carlos Romero para HCH Deportes, Oscar Gutiérrez.